Música Ahí están los patrones Eso Ahí está el patrón Solís Miranda Y la patrón Julia Bellino ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 A ver, la Marina Julito Ligino, una guapiadita, una guapiadita. Vamos, bailemos, bailemos todos. Que venga la alegría el día de hoy. Vamos, bailemos, bailemos, bailemos. A ver, bailemos, bailemos. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Se baila en Santiago! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Hola! ¡Vamos alegres! ¡Vamos alegres! ¡Hay que ponernos alegres en este caute! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ahora! 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 ¡Bien! ¡Ahora! ¡A ver, todos bailemos, bailemos! ¡Eso! ¡Así! ¡Acajamos la alegría de esa tarde! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡A ver, vamos a ver el tiempo! ¡El tiempo! ¡Eso! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Alegría, te dejo otro éxito! ¡Alegría, te mando algo! ¡Ahora! 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 ¡Venga! ¡Eso! ¡Ahora! Y un saludo para los amigos de Guaribamba, Guaribamba, que vengan las palmas, que bonito, centro social, que bonito. Guaribamba, que bonito, centro social, que bonito. Guaribamba, que bonito, centro social, que bonito, centro social, que bonito. Guaribamba, que bonito, centro social, que bonito. Guaribamba, 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 que bonito.